En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta Señor, Tú eres el estado de la iglesia y el estado de la iglesia. Te pedimos que vivas en nuestra iglesia de las armas de los hermanos y de las palabras de ellos, de sus perseguidos. Protege para nuestros padres de los padres, protege para nuestros ojos de tu fortaleza y muestre la belleza de nuestra nación. Porque es tu voz de nuestro Señor, andrán bien. Te declaro a las tierras, hermanos, enemigo de la Santa Sintura. Reconoce a Dios en la voluntad del Padre Que con justo misión, con demonios soberanos y con un día Apártate de este templo, de esta ciudad, de esta diócesis y de la iglesia universal Te conjuro Satanás, príncipe de este mundo Reconoce a Dios en la voluntad del Espíritu Que te venció de la iglesia, superó tus principias de la iglesia Te dejó con la luz y resistió al sepulcro Transcribió tus trofeos al reino de la luz Réptate de la iglesia, por Jesucristo nuestro Señor Ya ve usted que primero es la oración de precativa Y después el conjuro o propiamente el exorcismo, el mandato Dirigido al demonio siempre en el nombre de Cristo Le repito, como la iglesia tiene eco, lo subtitulamos para usted Vamos ahora al segundo conjuro Hacia el oeste del territorio mexicano Dios, creador y defensor, defensor del género humano Dirige tu mirada sobre tu santa iglesia El antiguo adversario desea atormentar la renuncia Quiero unirla con fuerte violencia Y desea atormentarla con cruel terror Envía sobre ella tu Espíritu Santo Para que la haga fuerte en la lucha Le enseñe a un arco a la perdición Y la defienda con su poderosa protección Por Cristo nuestro Señor Amén Tejujuroso de la iglesia Que engañas al enemigo Reconoce al Espíritu de la verdad y de la gracia Que repere tus insidias y confunde tus mentiras Retrocede ante la iglesia fundada por Dios A quien el mismo Espíritu marcó con su sello poderoso Retírate de este edificio Que Dios hizo templo sagrado Con una unción espiritual Retírate de este edificio material Y de la iglesia universal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ya ve usted nuevamente Primero la oración de precativa Y después el conjuro El mandato El exorcismo En esta segunda ocasión Dirigido hacia el oeste de México Hagamos una pausa Esto apenas inicia Más adelante usted verá Muy solemne el rito de la percusio El conjuro dirigido hacia los abismos infernales Verá usted la unción con cruces Con óleo santo De la puerta de la iglesia catedral Y mucho más Por ahora hacemos una pausa Antes le invito a usted a que Pues participe en una conferencia Que vamos a impartir Luis Eduardo López Padilla Quien es experto en Mario Fanías Y un servidor Será a las 6.30 de la tarde El sábado 11 de julio En el auditorio del CUM El Centro Universitario México Que está en la Colonia del Valle En el Metro Eugenia Allí nos vemos Sábado 11 de julio El tema Fátima Garabandal Y además Mediwori Ya que Se ha informado que El estudio La investigación Se ha concluido Conferencia Fátima Garabandal Y Mediwori El sábado 11 de julio 6.30 de la tarde Allí nos vemos Sabemos que irá mucho público Así que le recomiendo Asegure su lugar Con antelación Y vaya por sus boletos A la Casa de San José Una pausa breve Y volvemos con más del Magno Exorcismo de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!